Ay, de algas robas dulces se llenan mi alma y mi corazón Las de las siestas y machanguitos piensan lo mismo que quiero yo Perderme del monte al río, rastreando dos Cuando sacas las montañas sabes que natural te lo dio Aquí donde soy feliz La magia ya habita en mí Despiertan los colluviales, silba el crepín Curta el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír Rituales muy antiguos yo he recibido en el interior La belleza y el sentido de lo eterno Maduro el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción Yo voy al encuentro muy vivo Con mis amigos, tanta emoción Prepar cuando has elegido el árbol mayor Volverme caco en lo alto y llamar a mi hermano que partió Aquí donde soy feliz La magia ya habita en mí Libra un misterio la tarde a lo porvenir De regreso a casa se oyen tocar guitarra, bombo y violín ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.